¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Deportada. ¿Qué tal Verónica? Muy bien Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vamos a presentar a uno de nuestros dos invitados. Una seria confusión, tengo esta noche de viernes. Le damos las buenas noches a Federico Salazar, nuestro colega, compañero y amigo, aunque a mí no me deja decirle amigo, después de 15 años imagino. Colega, coleguita. Colega nomás. ¿Cómo está Federico? Yo sí he acumulado años ya para poder decirle. Bonos, bonos. Estoy ahí en espera, en espera, haciendo cola. Y estamos a la espera de Fernando Tuesta, que en unos momentos ya se incorpora a la mesa. El tráfico pues. El tráfico. El atrapado. De terror. Secuestrado. Así es. Bueno, vamos a tener dos amigos aliancistas hoy día, así que vamos a tener que hablar de fútbol en algún momento. Necesariamente. Vamos a tener que chocar acá. Ah, acá con... Amigo, sí. El amigo Celeste. No, no, no. Celeste, José. Crema. Por favor. Crema. Crema. Estás confiado, estás daltónica, estás daltónica. ¿Y qué es el fútbol? Fue el estado. No, digo por la camisa. Ajá. No, no, no. Pensé, pensé. Bueno, está bien. Bueno, pero si hablamos de fútbol tenemos que hablar del mundial, ¿no? De los equipos, no de los equipos locales. Del mundial que fue. Del mundial que fue, no, todavía sigue siendo, ¿no? El partido con Australia... Es importante, pero también es difícil, ¿no? Dificilísimo. Dificilísimo. Dificilísimo, claro. Muy difícil. Pero bueno, ya llegamos al mundial, yo creo que es la primera etapa, ¿no? Llegar a la siguiente será pasar la siguiente etapa, la siguiente fase, ¿no? Hay que verlo optimista, pues. Yo digo, un milagro a la vez, pues, ¿no? Primero fue llegar al mundial. Sí. Sí, pero había expectativas, sin duda, ¿no? Había expectativas. Y bueno, también hemos dejado huella, pues, como... Como barbista, como hinchada, ¿no? Como hinchada, sí. He visto unas publicaciones en Francia y de los más entusiastas. El gobierno ruso. Acabo de ver un video que ha pasado acá, Carlos, en el programa anterior. Un video en donde ponen imágenes de los hinchas peruanos hechos por Rusia porque están conmocionados, ¿no? Sorprendidos, conmovidos, sí. Ha sido muy emotivo ver a tantos peruanos. No, y ver que se comportaban bien y además que han... Por ejemplo, el Contigo Perú cantaba en el estadio, eso es una cosa increíble, ¿no? Este... de antología para recordar. Pero la performance de la selección te ha sorprendido. Bueno, no ha sido... han jugado muy bien los dos partidos, ¿no? Yo también tengo esa impresión. Los dos partidos, ¿no? Ha habido errores que no los hubo tanto de tal magnitud, digamos, en los partidos de preparatorios, en los amistosos. Pero, bueno, jugar un mundial es muy diferente, ¿no? Es muy diferente la presión y la responsabilidad. Y sobre todo el primer partido, el partido con Dinamarca, yo creo que la presión... Porque todos sabían que tenían que ganar ese partido, ¿no? Sí. Ahí se jugó todo, ¿no? Y Francia es más que Dinamarca, ¿no? No, por supuesto. O sea, en el papel estaba ganamos con Dinamarca, perdemos con Francia y empatamos o ganamos con Australia. Ese era el papel, ¿no? Entonces, cuando perdiste con Dinamarca ya... Se alteró todo el plan. Se alteró todo. Muy bien, ya nos acompaña también Hernando Tuesta, que es politólogo de la Universidad Católica, pero también un gran aficionado al fútbol. ¿Qué tal, Federico? Y alianzista. Un hombre sabio. Esta noche blanqueazul. ¿Qué impresión tienes tú de lo que ha hecho el equipo peruano hasta el momento? Bueno, creo que es un sentimiento unánime, extendido, que estas son de las derrotas que no te deprimen el sentido que hemos vivido en los últimos 36 años, ¿no? Mira, yo pensaba que estábamos muy confiados en relación a Dinamarca. Yo he visto Dinamarca, incluso el partido Dinamarca con Suecia, que fue un amistoso, estaba más o menos a ese nivel, ¿no? Pero cuando se dio el partido, la verdad que dije, acá tenemos que... No solamente tenemos, sino teníamos para ganar, ¿no? Lamentablemente, pues, no ocurrió y en ambos partidos, además los goles que nos metieron fueron goles debidos a una salida con errores, en ambos casos. Y que tuvimos posibilidades, ciertamente, de ganar, ¿no? Esa sensación que te queda de no haber podido. Olvita se ha dicho ayer, creo que hoy día, una declaración donde dice, no, no, algo así como, no celebremos derrotas, algo así, ¿no? Hay que acostumbrarnos a ganar las victorias, no las derrotas. Lo que pasa es que hay una pregunta de un periodista que le dijo, va a haber algún homenaje, la selección. No entiendo tampoco la pregunta, ¿no? Porque homenaje, ¿cómo no se fueron? Por eso lo hicieron. Claro, pero es cierto lo que acaba de señalar Federico, ese, sin embargo, el de Dinamarca era el partido. Como ocurrió en los campeonatos mundiales anteriores, o sea, el partido era con Bulgaria, el partido era con Escocia, ¿no? Y incluso con Camerún en el año 82, este era el partido con Dinamarca. Teníamos que ganarlo. Pero, lamentablemente, pues, no, 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 no se dio. Debemos salir a jugar el, creo, el martes como si fuera un partido decisivo. Creo que se merece. Como usar la Copa del Mundo. No, yo creo que ellos además se lo merecen. Ahora... Y estoy confiado que lo van a hacer. Sí, ¿no? Hay una sensación. ¿Sabes qué? Pero yo creo que este realmente tiene que ser un punto de inflexión, pero podría no serlo. Y eso es lo que realmente me preocupa. Y me preocupa porque seguidores del campeonato local, la selección no es la expresión del fútbol peruano, digamos, profesional que vivimos de manera cotidiana. Y entonces, si es que no se hace algo realmente profundo en el fútbol peruano, esta selección puede ser una excepción, ¿no? Y, o puede ser nuevamente algo que no corresponde a lo que vivimos casi todos los días. Desacomplado de fútbol. Absolutamente, ¿no? Desacomplado de fútbol. Pero creo que, digo, debe ser un punto de inflexión si es que hay, por un lado, esta combinación que me ha parecido perfecta en esta comisión de fútbol de la Federación entre Oblitas y Oviedo, que han hecho su chamba bien, han depositado la confianza en un entrenador que ya sabemos el trabajo que ha hecho y entonces esa combinación, digamos, perfecta con un grupo humano que le ha devuelto la confianza, cada uno ha sacado lo mejor de sí, creo que le tiene que corresponder, para empezar, inversión pública, pues, en educación, deporte, fútbol, atracción de la inversión privada, cambio de reglas en el campeonato y en la organización del fútbol peruano, inversión en menores. Somos el penúltimo país, leía, en donde menos se exporta jugadores y se vende jugadores, ¿no? En este mercado global de fútbol, ¿no? Y, por lo tanto, no se invierte. Y en provincias la cosa también es lamentable. Se han hecho algunos cambios, hay que reconocer, pero insuficientes. Para estar séptimo en el mundo, en el ranking, dentro de la élite mundial, de verdad no corresponde con lo que hacen en otros países. Por favor, ese campeonato nacional que tenemos... El fútbol es distinto. O sea, el fútbol que ves en la selección es diferente, completamente en velocidad, en ritmo, en táctica, en disciplina, que el campeonato local, ¿no? O sea, el campeonato local es casi, casi un poquito más que el campeonato del barrio, ¿no? No, y el pego todavía, ¿importamos jugadores que vienen de distintos países que no los conoce nadie? Bueno, pero así estamos, pues, ¿no? Así estamos, claro. Y decimos que llegó el mundial, por eso yo digo, paso a paso, retiro. Ya, pero ¿sabes qué, Verónica? El tema es que no es que estamos creciendo de manera conjunta el fútbol peruano, entonces la selección es una representación. No tiene nada que ver, no, no tiene nada que ver, eso es una representación. Bueno, y por lo visto hasta ahora en el campeonato, en el mundial, ¿tienen favoritos? No particularmente, porque yo creo que va... Favoritos no en el sentimiento, sino en el que parece. No, no, lo que pasa es que en el mundial comienzan a crecer los equipos. Sí, ciertamente. Entonces ahí yo creo que es bien difícil de... Ahora, a mí me encantaría que campeones Francia. Estaba pensando en eso. Claro. Para que se vuelva a repetir. Para que se vuelva a repetir. ¿Así en qué año fue? Todos los campeonatos de Andalucía participaron a Perú. Uruguay, Uruguay, Brasil, Uruguay, Brasil, Italia. No, y Argentina. El partido con Italia en España 82, ese 1 a 1, ahí le empatamos, acá hemos perdido. Ahí le empatamos al que después fue campeón mundial. No, pero digo, desde todos los campeonatos que ha participado el Perú, Uruguay en el 30, el campeonato nos ganó, en el 70 Brasil nos ganó, Italia empatamos, Argentina nos volvió. Por eso todo el mundo quiere ver que Perú esté en su grupo. Así es. Es la buena suerte. Si tú eres el grupo de Perú, puedo ser campeón. Claro, claro. Pero, claro, uno tiene simpatías por determinados países, ¿no? Pero no sé si es que les da esta sensación, bueno, también la evidencia de los resultados, ¿no? Varios países se han caído, ¿no? O se están cayendo. O se están cayendo. Sí, Argentina. Ahora, lo de Argentina es más que lamentable. Qué horroroso. Qué horroroso. Yo tenía cierta esperanza, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser un equipo que tiene grandes figuras, porque tiene grandes figuras, por lo menos sus respectivos clubes, que no puede jugar como equipo? Y eso es lamentable. Los argentinos han sido terribles, ¿no? Ellos están en la fase que estuvimos nosotros antes de esta selección. Sí, sí, sí. O sea, la fase de las estrellas. Sí. No hay la disciplina, cada uno es una estrella, cada uno pone condiciones, cada uno... Entonces... Tres entrenadores han tenido en la eliminatoria. Eso es lo que hemos pasado. Y Brasil se está clasificando, pero, digamos, sin... O esos dos goles que hizo ya con el tiempo encima, ¿no? En el tiempo extra, ¿no? Pero la jugada de Neymar... No, sí, jugadas hay, por supuesto. Claro. Pero es que eso, que es total bajo para hacer eso. En un campeonato mundial, no sé, hoy ya estaba todo coordinado, no sé. Impresionando. Croacia ha metido cinco goles, no le ha metido ninguno. Nosotros le ganamos a un cero. Ajá. Claro, partido amistoso, pero... Croacia muy bien como máquina. Pero lo está haciendo bien. Esa medular, Rakitic, con Modric, es extraordinario. Es extraordinario. Bélgica también ha tenido... Bélgica también. No lo hemos visto en un partido nada más, pero está muy bien. Yo creo que Alemania se va a recuperar. Podría recuperarse, ¿no? Después de México. No. Pero ahí no te queda, entonces, si no... ¿Qué otros países? Bueno, España no lo he visto bien. Portugal. Mejor. Pero Portugal... Portugal es básicamente Cristiano Ronaldo. Sí, pues ese es el... Es un montón. Sí. Claro, que es un montón. Claro, pero la pregunta sería, ¿puede un jugador campeonar, llevarse la Copa del Mundo él? Porque ese sería el caso. Claro. ¿Pero eso no hacía Maradona en sus épocas o no? Pero Maradona tenía varios ojos muy buenos. Más que lo que tiene Cristiano. Muy buenos. Pero además es que los puestos son distintos. Cristiano Ronaldo es un, digamos, un nueve que se va por un lado u otro, pero es un goleador. Maradona armaba el equipo, o sea, creaba. Y mismo Messi lo hace, o sea, pero Maradona ese es lo que hacía. Además, él contribuía dando pases de gol y él metía gol. Sí, sí, sí. Bueno, Ronaldo es, él mete los goles, él, digamos, define. Y que es un montón, ¿no? Pero es un montón. Pero, digamos, Portugal no es el gran equipo. Incluso cuando fue campeón de Europa, o sea, nadie daba por ello, ¿no? Antes y después no dejaron de ser un equipo mediano, digamos, ¿no? Ronaldo hace la diferencia, eso es cierto. Pero habría que ver. Yo creo que quizá puede haber sorpresas de quién campeona ahora hacía. Generalmente no ha sido tan sorprendente, ¿no? Pero como van las cosas... Yo creo que de repente Putin puede campeonar. No hay que dejar de lado, ¿verdad, a Rusia? Putin debe haber movido todas sus fichas. Seguro. Todas las que vemos y las que no vemos. Y de paso nuestra solidaridad con todos los peruanos que se han visto seriamente afectados por este accidente que sufrió uno de los peruanos. Muy maldita, pero... Sí, pero además acabo de escuchar a uno de los colegas de RPP. El ala estaba incendiada. El ala. Todo el ala. Exacto. Que de pronto una de las colegas estaba durmiendo en el vuelo y una luz la despertó y era la luz del fuego de una de las alas. Allá son casi las cinco y pico de la madrugada y hasta ahora no están siendo atendidos. Nadie les habla ni siquiera en inglés. Era un ala. No hay postas médicas. No, y además cuando hace eso yo digo, pues parece que estuvieran en el Perú. No, no hay servicio de salud. Solo había dos personas que atendían de la tripulación y no hablaban inglés, solo ruso. Y que tampoco tenían muchas ganas... No, pero además que tampoco tenían muchas ganas de colaborar. O sea, no había mucho esmero en querer comunicarse, ¿no? Así que... Por eso decía, parecía el Perú. Así que nuestros colegas estaban ahí más o menos acostumbrados a cómo es ese maltrato. Pero bueno, vamos a los temas menos divertidos. Inevitablemente tenemos que llegar a la política. No sé si vamos a ir a una pausa y volvemos con el primer tema o avanzamos con el primer tema. Vamos con el primer tema. Que tiene que ver con el Tribunal Constitucional, cuyo presidente Ernesto Lume ha dicho hoy que el lunes se va a confirmar si admiten a trámite la demanda de inconstitucionalidad contra la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados. Obtenemos la declaración del señor Lume. De acuerdo a la ley que cumple todos los requisitos, si se declara su admisibilidad se va a notificar al Congreso. En ambos casos se han iniciado procesos en paralelo. El Tribunal todavía no ha decidido la acumulación, pero ha ocurrido en otros casos que habiendo varios procesos contra una misma ley, el Tribunal acumula para evitar decisiones contradictorias y hacer un solo análisis de constitucionalidad, porque en el fondo el problema es el mismo. ¿Cuántos son los votos? ¿Se sabría si se admite de acción de inconstitucionalidad? Va a saber si se admite o no se admite la primera demanda. Y probablemente la próxima semana, a partir del día jueves, se sepa si se admite o no se admite la segunda demanda. Pero además hay que tener en cuenta que para decidir declarar inconstitucional una norma, de acuerdo tanto a la ley orgánica del Tribunal Constitucional como a las normas procesales respectivas, se requieren cinco votos conformes de siete magistrados. Es decir, si no se reúnen cinco votos, sino por ejemplo tres o cuatro, o se dividen en otra forma, la ley sigue vigente. Se refiere en principio a la demanda presentada por el Presidente de la República y la que vería a continuación es la del Congreso. Así es. Y luego la del Defensor del Pueblo cuando regresa del Mundial. Eso va a ser prontito. Pero supongo que lo puede presentar la Defensoría, ¿no? No tiene que ser el defensor del pueblo personalmente. Y de pronto alguien más se anima por ahí, una punita más. Sí, de todas maneras. Pero supongo que hoy día no lo han visto porque ha estado de aniversario, creo, el Tribunal Constitucional el día de hoy. Pero la admisión a la demanda la ven los propios magistrados? Yo entiendo que es un trámite institucional, que tenga que cumplir con los requisitos formales. Claro, claro. O sea, no tienen que verlo ellos. No. Y ya, ahora, ¿cuánto va a demorar esto? Según tengo entendido, algunos meses. Algunos meses. Ahora, yo no me acuerdo en el interín si es que van a cambiar algunos miembros del tribunal. Que eso es parte también del problema. No me acuerdo exactamente cuándo... ¿Cuándo toca? Cuando toca. Pero ya está por modificarse la composición. Entonces, ahora, dice que necesita cinco votos. Es una votación alta. Es una votación calificada alta. Es una votación calificada alta. Por más que presente el Congreso y el Defensor del Pueblo, siempre se van a necesitar cinco votos. En consecuencia, si es que no va por ahí, yo creo que es una ley que lo único que podría modificarse es a través de otra ley. No, no, no... Bueno, ya empezaron a perforarla, ¿no? Hay este proyecto de la congresista Sheffer, ¿no? Así es. De hacer posible que las emisoras en el interior del país puedan publicar, ¿no? Lo que me parece completamente... Hace evidente que no estuvo bien pensada, ¿no? Pero en muchos sentidos, mira, un tema que es de estos días, que justamente a partir del último día de inscripción de candidaturas, lo que dice la norma es que hay dos excepciones. Desastres naturales y procesos electorales. Resulta que en procesos electorales, a su vez, lo acota a capacitación de educación electoral. Entonces, bueno, uno dice procesos electorales, pero imagínate. Recuerden ustedes que salían spots antes de la OMP diciendo, digamos, si hubiera sido el caso, el 7 de octubre es el día de las elecciones. O sea, tienes que fijar la fecha también para que la gente esté enterada, ¿no? Salían spots en relación a cómo votar y eso sí puede ser considerado como, digamos, como educación electoral. Pero me contaba alguna gente de RENIEC que, por ejemplo, pueden votar los chicos que cumplen años, hasta 18 años, hasta el día de las elecciones. Antes no se podía. Y entonces informar de eso con muchas cosas. Informar. Pero informar no es educación electoral. Entonces, en principio, no debiera de aceptarse. Vamos a ver qué es lo que ha dicho exactamente la congresista Sheffer. Que hay que reiterar, ella es de fuerza popular. Y votó a favor. Y votó a favor. Por eso es que sorprende tanto ahora esto que ha dicho. Vamos a leer sus declaraciones para un medio de comunicación, para poder seguir aquí comentando. Lo dijo a correo. Estoy haciendo un proyecto de ley, pues vengo de provincia, de Piura, ella salió por Piura, es de fuerza popular. Y para mí los medios de comunicación, especialmente el radial, son importantes para prevenir epidemias como el dengue y combatir la anemia. Son el medio más usado en las zonas alejadas porque la prensa escrita no llega donde hay indicadores terribles de anemia o donde baja la cobertura de la Estrategia Nacional de Saneamiento e Inmunizaciones o Epidemias para el Dengue. Que sustenten y que sea de una manera distribuida de acuerdo a su alcance y su rating. Audiencia sería en ese caso, ¿no? Tratándose de radio. No porque me cae bien o habla mal de mí, tiene que ser homogéneo el reparto. Eso tendría que haberse visto en comisiones, pensaría uno... Yo creo que, porque salió una noticia que Radio Cutivalú de Piura, que es una radio bastante sintonizada, ya había señalado los problemas que iba a tener. Y claro, ella es representante de Piura. Y entonces en Piura... Ya no va a poder hacer campaña. Imagínate, ya no va a poder... Imagínate, ahí de repente a Piura le ha dicho, miren lo que han hecho, ¿no? Claro. Y es cierto que las radios en provincias tienen un impacto mayor que televisión. Pero cada día encuentras como una institución pública comienza a señalar los problemas que va a tener para el propio ejercicio de sus funciones. Esta es una norma, pues, a todas luces, mal hecha, mal pensada, o no pensada, ¿no? Pensada quizá en términos estrictamente políticos. Yo creo que se ha dicho, pero no está de más repetir, que el problema de Fuerza Popular es que no han hecho un balance adecuado de la derrota del 2016. Para empezar, considerando que ellos han cometido algunos errores, sino que esto se dé en realidad a lo que ha hecho, digamos, en este caso, medios de comunicación, ¿no? Y por lo tanto hay que castigarlos o dejarlos, digamos, en una posición de debilidad, porque la verdad... O sea, castigar al empresario, perdón. Sí, 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 claro. Si creen que con esto van a dejar de haber investigaciones o de mostrar la corrupción en el caso que haya en algunas instituciones del Estado, pues, están equivocados. Ahí creo que han apuntado a blancos que no eran, o que creían que eran. Pero se habla, pues, de venganzas contra determinados propietarios. Propietarios, por eso digo, directamente. Ahora, también afecta en general el ejercicio profesional, porque a los profesionales nos interesa que haya un mercado sólido, que haya un mercado fuerte, donde tú puedas ir de un medio a otro, pero si solamente van a sobrevivir los más fuertes, nuestro mercado se va a reducir y vamos a estar dependiendo de ir solamente a unos cuantos medios. Ahora, perdón, termina, disculpa. Y hay un punto, además, importante, porque dice la propia norma y la sustentación de la norma es, bueno, lo que pueden hacer es que a través de los medios del Estado, Radio Nacional, el peruano, imagínate el peruano, y Canal 7, ¿no? Y redes sociales. Pero lo que, con un mínimo, pues, de conocimiento, sabes que pueden tener un nivel extendido de presencia, pero no de penetración, que eso es lo importante. Ahora, redes sociales, tienes que manejar, pues, también un mínimo para darte cuenta, ¿no? No, no, bajo ningún punto de vista. Además, una cosa es que tú hablas el periódico y te llega un comunicado, una propaganda, prendes tu televisor y ahí está. Y otra cosa es que tú te quieras enterar, por casualidad, de una campaña del Ministerio de Educación, entonces tienes que ir, ¿no?, a los medios de comunicación, tienes que buscarlo, y si no tienes en tus redes el Ministerio de Educación, o el de salud, no te llega. El planteamiento de la ley es realmente absurdo, es realmente tonto, ¿no? Porque, digamos, se supone que ha habido problemas, y los ha habido, de exceso de gasto en publicidad innecesaria, donde probablemente haya casos de corrupción. Seguro. ¿No es cierto? O sea, coima, soborno, yo te pongo tanto, tú me das tanto, etc. Pero arreglar eso, con una ley como esta, es como decir, mejor matamos al perro, ¿no? Así es. Y entonces ya no tiene pulga, ¿no? Así es. Hay que ir por camino a una ley, ¿no? Y la ley cierra toda posibilidad de... En todo caso, regulas algunas, por ejemplo, limitaciones. Por ejemplo, yo personalmente no estoy de acuerdo, y en otros países es así, que, por ejemplo, una autoridad te ponga carteles diciendo, esto lo hizo fulano y tal. Es el propaganda. Esto era antes, este después, esto lo hizo en el... Eso no, ¿no? Y como eso, también otras cosas. Pero regulas, pues, ¿no? Pones algunos marcos y se acabó. Normal. O cómo debes de contratar el servicio... Legislas. Legislas. No prohíbes. No, pues... O sea, legislar es una cosa muy distinta a simplemente prohibido, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. O sea, como si los mermeleros, claro. O sea, malos profesionales, en todas partes, como si con esto van a desaparecer los mermeleros. Los mermeleros existen. Y han existido y existirán, ¿no es cierto? Toda la vida. Con esto no van a desaparecer. Echa la ley, se la trampa. ¿Cómo va a ser ahora? La plata va a ser ahora para bajito. Ya no será con factura, pues. Esto es como tratar a todos como criminales. Así es. Todos son criminales. Lo interesante o lo que llama la atención en estos retrocesos que comienzan a esbozarse, porque no solamente es la congresista Sheffer, el congresista Salaberry también dijo que nada está escrito sobre piedra, y en fin. Y me parece que hay otra congresista más que también se ha pronunciado en ese sentido. Es que parecen expresar el conflicto entre una instrucción recibida y vamos todos a votar al Congreso en ese sentido y la verificación de la realidad que dice, bueno, ok, ya votamos, pero ahora yo tengo acá este problemita que voy a poner sobre la mesa. Es que de alguna manera también tienen que responder a sus electores. Cuando van y a Claudia Sheffer va a Piura, le dicen ¿cómo ha votado esto? A sus electores y a los medios que los van a apoyar o no los van a apoyar en su campaña personal. Entonces, claro, el que no tiene ese voto preferencial y no lo busca porque busca otro tipo de voto, no tiene ni un problema, ¿no es cierto? Pero todos estos candidatos a congresistas tal, o a la presidencia del Congreso que también quieren tener, digamos, una imagen como hacen, ¿no? Ahora no van a ser bien recibidos, sobre todo en provincias, ¿no? En provincias, sí, porque, digamos, los medios nacionales van a tener que igual entrevistarlos, igual tienen que, no, no pueden eludirlos, pero los medios de provincias eso va a ser fuerte, ¿no? Eso va a ser fuerte, sí. Bueno, teníamos justo unas declaraciones de Beatriz Alvajar sobre los problemas que podría tener más adelante Petro Perú, precisamente por un tema de falta de difusión que ellos están obligados a hacer. Vamos a leer. Es gerente de gestión social y comunicaciones de Petro Perú y ha señalado el problema que vamos a conocer. Nosotros tenemos la obligación del estudio de impacto ambiental EIA justamente de cumplir con el plan de relaciones comunitarias, el PRC, del proyecto de modernización de la refinería de Talara, PMRT. Nosotros entendemos y este es un comentario a priori que esta ley va dirigida básicamente a publicitar actividades y logros del Estado. En este caso, yo... Siguiente claqueta, por favor. Estoy obligada a publicar el avance de un proyecto de acuerdo a una obligación que tengo implementada en el EIA. Entonces, cumplir la ley Mulder, como le llaman, significaría que me multen porque la OEFA, que es, para que sepan ustedes, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, la OEFA, decíamos, que es el órgano que fiscalice el cumplimiento del EIA, nos diría a Petro Perú, ¿dónde están tus publicaciones? No le puedo decir que no puedo por la ley Mulder. Es decir, un callejón sin salida. Es un multón. Van a multar a Petro Perú. Para el Congreso. Amarrados. Increíble, ¿no? Pero, repito, como eso, cada situación, incluso algunas quizá impensadas, se van a enfrentar con algo, nuevamente, no solamente mal hecho, sino que ha creado más problemas de lo que supuestamente busca resolver. En ningún caso, además, esto va a significar el equivalente de un supuesto ahorro versus, digamos, los beneficios que esto trae a la comunidad. Ahora, pese a todos los esfuerzos que van a hacer algunos, quizá, proponiendo el proyecto de ley, yo creo que esto es una decisión de Fuerza Popular donde bien difícil se van a tirar para atrás, salvo que por diversas circunstancias esto les cree un problema mayor, mayúsculo, o el Tribunal Constitucional se pronuncie. Pero hemos visto cómo ha respondido el Congreso cuando el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, le ha dado vueltas a la resolución como aquella que hubo sobre también las bancadas. Claro, el Congreso siempre apuesta a su autonomía, ¿no? Sí, claro. Dicho se pasa, hasta ahora no resuelve, por ejemplo, el Tribunal Constitucional justamente el tema nuevamente sobre la bancada porque impusieron también contra el reglamento del Congreso una acción de inconstitucionalidad y hasta ahora no lo resuelve. Y de eso ya tenemos varios meses. Ahora que mencionas lo del Tribunal Constitucional ya nos han pasado el dato exacto que 6 de los 7 miembros del Tribunal Constitucional ingresaron el 4 de junio del 2014 y que deben permanecer 5 años, es el mandato. Así es que eso vence en junio del 2019. Todavía falta un año, así que los cambios y los movimientos se van a ver en un par de meses. Sí, pero como repito, por ejemplo, se tiene que pronunciar sobre la forma en cómo el Congreso interpretó o tomó medidas en relación al reglamento del Congreso sobre la bancada y hasta ahora no se ha pronunciado. creo que eso es del año pasado ya y estamos mínimo tiene 7 meses mínimo tiene 7 meses y esto ya es una medida creo yo de carácter mayor. Pero esa determinación que mencionas tú de Fuerza Popular de Keiko Fujimori en particular de sacar adelante o seguir adelante con la ley encuentra también un matiz distinto de la manera como ha enfrentado la decisión del Presidente de la República de presentar esa acción de Constitucionalidad porque ha dicho a lo mejor está mal aconsejado en otras circunstancias habría sido mucho más directo los consejeros estos son invenciones se saben los opositores para no atacar de frente al político al que tienen que referirse de manera que también está un poco aparentemente atrapado Fuerza Popular o atrapada Fuerza Popular en no ir demasiado lejos ni quedarse demasiado retraída se han metido en un problema yo creo que estarían felices que alguien lo saque pero lo veo yo creo que la salida natural o sea no planificada por nadie natural va a ser este tema de las perforaciones o sea una ley que exceptúa otra ley que exceptúa otra ley que exceptúa por ahí excepciones excepciones si es que no se van por la fe de ratas pero el tribunal de repente van a dejar ahí que el tribunal finalmente diga que no y no pues no tres meses cuatro meses pero es encajar en una derrota política eso es lo que más eso sí sería muy fuerte yo también bueno esos caminos que ustedes han señalado son claro plausibles pero hay una posición pues política fuerte y mira yo no sé cuál exactamente es la idea de Keiko Fujimori en relación a su proyecto del 2021 pero está acumulando enemigos o sea ese es un tema no sé si se dan cuenta ellos incluso mantener la mesa directiva del congreso no sé hasta qué punto le favorece estaba pensando que quizá lo único que le favorece es el control administrativo del congreso porque políticamente ellos se han convertido en un pararrayos o sea atraen toda la fuerza es un desastre la gente lo toma como un desastre y ese desastre transfiere directamente a fuerza popular porque es la mayoría así es y hablamos a la señora Keiko Fujimori defendiendo esta iniciativa de esta ley pero digamos claramente o sea claramente está diciendo esto es una cosa de fuerza popular o sea el nombre de la ley ha quedado tiene que ser una fe de rata sobre el nombre de ley ha quedado en evidencia digamos que es una cobertura casi una coartada ellos siempre se cuidaban por lo menos era el propósito inicial que alguna otra bancada algún otro congresista inicie la acción y ellos van atrás se llama ley multe pero obviamente pues todo el mundo sabe que esto es fuerza popular las declaraciones de Keiko Fujimori por eso lo que tú señalas ya lo concluye lo que tú señalas justamente es eso porque además creo que en el APRA votaron solamente tres creo tres creo que Luciana León y Jorge El Castillo no votaron o no se presentaron da la impresión a veces de que las declaraciones de Keiko son para terminar de comprometer a su bancada o sea como si supiera que hay digamos rumores como que manda un mensaje bueno es un mensaje interno pero también se lo juega externamente porque podría haber otros medios para comunicar internamente hemos visto que tiene sus medios ahí que pasan sus powerpoints con los modos pero yo creo que también le está diciendo a la opinión pública esto es mía y creo que eso es un grave error porque esto va a ser como un boomerang le va a venir en contra como dice Fernando para el próximo proceso electoral ella en las elecciones pasadas empezó vendiéndose como un nuevo fujimorismo más democrático su candidato a la vicepresidencia en fin esa imagen ya se hizo puré ellos la han hecho puré ya es es un fujimorismo más fujimorista que el fujimorismo de Alberto Fujimori y Kenji Fujimori pero no sé si será solo coincidencia no creo cuando cuando digamos toman la decisión de llevar adelante aprobar la ley cuando ya está vencido Kenji es decir cuando Keiko ha recuperado para empezar tres votos no votaron en esa ocasión pero digamos a futuro a solo cuatro por cualquier decisión incluso de carácter de mayoría absoluta es decir logró cerrar su frente interno habiendo derrotado a Kenji y a Alberto dicho sea dicho sea de paso y eso creo que o o estaba segura ante una decisión que ella creía que era importante o es nuevamente esta sensación de que se obnubila por los triunfos y el poder ¿no? y que te da la sensación de una cierta soberbia ¿no? es cierta pero incluso hasta su propia gesticulación cuando habla ¿no? este es un equipo distinto estudiado no es espontáneo o sea se prepara ¿no? antes de hacer una declaración sobre todo una publicación en sus propias redes se prepara pues incluso puedes descartar algunos otros videos no pero entonces entonces es se siente segura de esa decisión esto no creo que lo hubiera tomado cuando Kenji estaba en una posición expectante porque ahí sí sus fuerzas internas se hubieran quebrado de repente ¿no? Kenji de repente hubiera estado en contra de la norma se hubiera jalado varios de provincias diciendo mira están afectando tus intereses tus relaciones en términos de representación ahí se van a ver perforadas hubiera sido un problema hoy no hoy no ya no siente que tiene un problema en relación al hermano ¿no? ya ha cohesionado digamos de manera vertical pero finalmente cohesionado o sea la aprobación de la ley fue casi una celebración digamos una demostración de poder es una demostración de poder la cantidad del 2016 era perfecta o sea al margen de que estuvieran a favor o en cuanto a las cosas que ella pensaba la cantidad a Keiko Fujimori es perfecta por favor o sea todo el manejo de la campaña en torno a ella sus declaraciones sus gestos su fotografía era perfecta y además era una avalancha esa Keiko no es la misma que hoy o sea han pasado muchas cosas en este año y medio casi dos años que se nota claramente que ha dejado como perdida desencajada porque no haya un rumbo no sabe por dónde ir y yo no sé si como dice Kenji es porque sus asesores que son los mismos a pesar de la lucha interna no saben es un tema que ni ella lo prevía que era el tipo mayoría que iba a obtener mucha dices demasiado nadie lo pensó ella no estaba preparada para eso lo están haciendo en parte entonces es un poco la pretensión es un error ejerce el poder no sé si gobierna ejerce fuerza popular el poder se ejerce no es que se ahorra se invierte más tarde el poder se ejerce y es cierto tiene 73 inicialmente bueno ahora menos y qué puedes hacer con eso muchas cosas en relación al gobierno ya sabemos lo que lo que han hecho pero no han sabido justamente administrar adecuadamente ese poder porque puedes tener 73 bravos que quieren hacer lo que sea pero justamente ahí la capacidad de liderar y es un error de análisis electoral no solo político porque la posibilidad de Keiko Fujimori de fuerza popular de ganar unas elecciones presidenciales pasan por el hecho de adquirir una parte del electorado que no es natural suyo claro no es cierto sobre todo para la segunda vuelta entonces esa franja digamos marginal o adicional no la van a poder obtener si es que siguen jugando a fuerza popular hiper cerrada fujimorista cerrada entonces más bien esos puentes que tendría que tender esa democratización entre comillas de la figura están yendo en camino contrario pero como ha señalado Verónica siempre se ha habido un cambio porque inicialmente el diseño era vamos a ir más allá del fujimorismo y eso fue en el 2015 lo de Harvard era uno de los elementos porque lo otro era claro pero era no se repetirá un 5 de abril o sea nos distanciamos del gobierno del padre sacamos figuras señeras así es aceptó que cargaba la mochila del padre pero entonces esa distancia del padre es que también le crea distancia con 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 Kenji pero ¿qué es lo que hace el cambio? ¿hace el cambio cuando sale derrotada o ya el cambio es cuando comienza a articular sus propias listas? porque claro saca a los a los ortodoxos a los fujimoristas tradicionales etcétera y tú dices bueno van a entrar gente más flexible ¿no? pero ¿qué es su lista? una lista donde se trae algunos políticos de otras tiendas que se vuelven más fujimoristas que los propios y dos un conjunto de coaliciones con personajes que ahora los estamos viendo que van apareciendo luego de cada de cada escándalo cada problema pero son coaliciones además de diversa naturaleza con intereses y agendas muy propias y si eso es así también tienes que obviamente ceder en la negociación yo creo que ahí empieza a cambiar y la derrota el del 2016 abre necesariamente tu curso y por lo tanto un cambio que ya es radical tenemos que ir a una pausa pero podemos regresar a este para seguir conversando sobre este tema que parece que tiene todavía bastante para que nos sigan insultando por las redes sociales ya volvemos nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo Bueno, vamos con el siguiente tema, me parece, vamos a hablar sobre las elecciones, aprovechando acá a Fernando, con esta lista, ¿cómo va a ser la lista, la cédula de votación? Hemos pensado que la hoja va a ser así del tamaño de la mesa, más o menos, para los 21 candidatos. Va a ser larga, en todo caso. ¿Cómo le llaman? En Argentina le dicen la lista sábana. La larga, ¿no? ¿Y qué va a ser larga? Porque la cédula es de dos cuerpos, ¿no? Candidato, tu lista distrital y tu lista provincial, solamente dos cuerpos. Y va a ser evidentemente larga, vamos a tener 23, ¿no? Va a depender de cada distrito, pues si tú tienes un distrito que tiene 35, la cédula obviamente va a ser mayor. Pueden ingresar a la web del... ¿Hay distritos que tienen también esa multitud de candidatos? No, están todavía viendo el tema del... si admiten la lista, una vez que... Vienen los pasos siguientes, ¿no? Van a ver si es que cumplen los requisitos y una vez que se limpie todo eso, se publican las listas y pasan el periodo de tacha que son tres días, ¿no? En ese periodo de tacha, algunas listas van a ser, digamos, tachadas y seguramente van a apelar y tiene que resolver el jurado nacional de elección. Es que resuelve de manera definitiva, masa, puede ser hasta mediados de junio. ¿Sabes por qué? Porque es de todo el país. Si fuera solamente Lima, claro, acá resuelve el jurado electoral especial, hay cuatro creo, apelan ante el jurado nacional de elecciones, pero en el resto del país... Mira, según información del jurado nacional de elecciones, se han inscrito cerca de... creo que son cien... son trece mil quinientos, creo, listas y estamos hablando de como ciento quince mil candidatos a nivel nacional. Ahora, este es un número que... claro, porque estamos hablando de una competencia de veinticinco regiones, ciento noventa y seis provincias para el caso de municipios provinciales y mil seiscientos treinta y ocho, si mal no recuerdo, municipios distritales. Entonces, saca nada más el promedio de diez, y esto me estoy quedando corto ahora, y ya estamos hablando de ese número, ¿no? Entonces, todas esas listas tienen que verificarse, se abre el periodo, como repito, el periodo de tacha, es un largo, frondoso, pesado, porque todavía no sabes quiénes son exactamente los candidatos. En consecuencia, no podemos saber lo que tú decías, el tamaño de la cédula, ¿no? De la sábana. De la sábana. Y claro, quizá de repente por ahí se retiren algunos, y entonces... A veces se retira cuando ya está impresa la... Que ha sido pues un error, ¿no?, de la norma, que se permitió recién en el dos mil dieciséis. ¿Y qué piensas sobre esto de que hay candidatos que a mí me ha sorprendido que quieren ir a la reelección, a pesar de que existe esta ley, porque ellos persisten, y hay algunos candidatos, bueno, que no me sorprende que quieren ahí hacerlo al... ¿no?, porque dicen que no, que es inconstitucional, porque ellos ya habían sido elegidos con unas reglas de juego, y que en el camino se cambiaron, y que tendrían que ser aplicados recién a partir de estas nuevas elecciones. Pero eso no va, me imagino que no va a prosperar, ¿no? ¿Sabes lo que están apuntando? A que los jurados electorales especiales realicen una suerte de control constitucional. O sea, interpreten en favor de ellos. Pero de los siete casos, entiendo que ya un caso ha sido declarado... Sí, el de Cineguilla. El de Cineguilla, ¿no? Inadmisible. ¿Por quién? Porque justamente... ¿El jurado electoral especial? El jurado electoral especial ha declarado inadmisible una lista, esta la que justamente lo encabeza el alcalde que quiere ir a la reelección. Probablemente apele. Entonces, el jurado nacional de elecciones... Como un control difuso, digamos. Sí, fue una suerte de control difuso, ¿no? Entonces, yo no creo que prospere. Porque efectivamente, como señala Verónica, la idea era yo salí elegido con una determinada regla. En general, la regla es que tú tienes un mandato de cuatro años. No es eso y se acabó. No es que por ser elegido yo adquiero, digamos, la condición, el derecho a ser elegido. Claro, el mandato no es al candidato, sino es a la autoridad. Claro, y entonces, creo que estos siete casos, por lo menos de Lima, deben haber otros a nivel nacional. No van a prosperar. Se la saben todas, ¿no? Qué curioso. Y uno de estos alcaldes que quiere persistir es uno que desde el primer día dijo, no puedo con la delincuencia. Que salgan las Fuerzas Armadas. Y nosotros les decíamos, señor, primero intente, ¿no? Y luego llegamos en el camino. ¿Para qué postula si no puede con la delincuencia? Claro, y ahora, pero ahora se le encantó. Tanto así que quiere ir en contra de la ley y quiere reelegirse. De la Constitución. De la Constitución. De la Constitución. Ahora, a mí me parece, sin embargo, yo estoy a favor de la reelección. ¿Indefinida? No. Creo que ahí debió aprovecharse para hacer una modificación, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, quienes tienen ahora sus alcaldes que han hecho una buena gestión, no los puedes premiar, digamos, con una reelección. No sé si serán muchos o pocos, pero no puedes hacer eso. Que sea dos o tres, eso es discutible, ¿no? Pero ahora vas a cambiar absolutamente a todos los alcaldes, a todos los gobernadores. Y estamos en un país donde justamente en los ámbitos de representación no hay experiencia. No hay experiencia. Y ya los peruanos, de por sí, aplicamos nuestra propia ley. Es decir, casi no votamos por la reelección. La tasa de reelección de gobernadores es de 25% y a nivel provincial es 19%. O sea, ya nos encargábamos de casi no reelección. Pero entonces había un núcleo que tú reelejías. Además, el electorado tiene que aprender. Lógico, pues. ¿Cuándo va a aprender? Si tú le haces toda la tarea, no va a aprender nunca. La ley va a sustituir la decisión del elector. Y es justo estos cambios se hicieron por lo de ANCAS. Porque ya llegamos al extremo de los asesinatos, del sicariato, y después elegir a un señor que publicía la plata. Y además que usan los recursos del gobierno para reelegirse. Pero nuevamente estamos en lo mismo caso que el caso de la ley de la publicidad para la prensa privada. O sea, resolvemos cómo, matamos a todos. Muerto el perro, muerta la rabia. La rabia, ¿no? Matamos a todos, ¿no? No caso por caso, no analizando, no estudiando, no sancionando con responsabilidad. Pero no vemos eso todos los días. Es que es demagógico. A mí, compañeros, a las aves. Es demagógico. No lo sabe tampoco. Mira, ¿sabes qué? Populismo legislativo, digamos, ¿no? Es cierto que es difícil, pues, el trueno, pero hay que resolver con inteligencia, pues, no la... ¿Y ustedes creen que guarda alguna relación esta prohibición a la reelección con la profusión de candidatos que en el caso específico de la alcaldía provincial de Lima se ha dado esta vez? O sea, como, bueno, ya que no puede ir Castañeda, digamos, todos podemos comprarnos un huachito y... Pero Castañeda está yendo. Está yendo Castañeda. A ver, claro. Está yendo Castañeda. 21 candidatos tiene que haber algo de azar en eso, ¿eh? ¿Qué dice Federico? Pero Castañeda está yendo. Además, Lucho Castañeda está yendo. Además, Lucho Castañeda está yendo. Y en varias circunscripciones hemos visto eso, que pone hijo, hermano, primo, tal. Pero en este caso, por lo menos yo me lo planteo como una hipótesis, la gente que ha dicho que votaría por él, creo que está pensando en Castañeda Padre. O sea, porque además el encuestador no te dice, por si acaso es el hijo. Ah, ya. No pregunta así. No pregunta así. No, porque con esa misma sorpresa se van a encontrar los votantes. Seguramente. Seguramente. Que los resultados se conozcan. Ahora, por supuesto, sin que esto desmerezca la candidatura del hijo, ¿no? No, claro. No, no, sin duda, pero por ejemplo, para empezar, ¿cuánta gente lo conoce? Y bien difícil que tú digas voy a votar por alguien que no conozco, no es conocido. Es más, acuerda que incluso lo revocaron, lo revocaron en el año 2013. Pero en relación a tu pregunta de la proliferación, cierto, hemos tenido adelante un alcalde que ha ganado con porcentajes altísimos, ¿no? A él no podría ir a la reelección, se presentan muchos, pero ¿por qué se presentan muchos? Porque quienes los van a presentar en la lista son los partidos. Ahora, ¿de qué partidos estamos hablando? De 23 partidos inscritos. Entonces, los 23 tienen, digamos, la posibilidad, también el derecho ciertamente, de presentar las listas. Entonces, la pregunta que uno se debe hacer es, y al ver tú la lista de los 23 partidos, ¿de dónde han aparecido estos partidos? ¿Han cumplido esos severos requisitos de inscripción? Bueno, el gran problema, y esta es parte de la discusión de la reforma, es que lo que se ha hecho es cerrar la puerta de entrada y cerrar la puerta de salida. Entonces, estos 23 se han quedado una suerte de club, club de amigos. ¿Por qué? Porque al subir a 730 mil lo de las firmas, cierras la puerta de entrada definitivamente. Pero además, ¿cómo han cerrado la puerta de salida? De tres maneras. En el 2016 se cambió la norma. Uno, si es que te podías retirar, y si te retirabas no te lo contabilizaban como haber participado. Dos, podías no participar, no estabas obligado, eso también te lo permitieron. Y tres, podías mantener tu inscripción si eras parte de una alianza, así no consigas ningún escaño. Con esos tres elementos, tenemos 23. Porque los partidos que han estado, están presentes en el Congreso y que tienen representación son 6. 23 menos 6, 17. Y eso favorece los vientres de alquiler. Absolutamente. Los vientres de alquiler. Mantuvo su inscripción y ahora... En esa misma alianza, acordarán ustedes, vamos Perú. Pero un partido, por ejemplo, que se le ha pasado saltando como las tablitas de un lado a otro, es Unión por el Perú, UPP. Formado en el año 95 por Javier Pérez de Cuellar. Después apareció como una sigla que algunos querían y otros la apropiaron. Y fueron pasándose de alianza en alianza no consiguiendo nada. Llegó a... A Ollantumala. Y después de eso... 2006. ¿Quién conoce las actividades, presencia? Ya no solamente UPP, sino de muchas de estas organizaciones. Están guardadas. O sea, están suspendidas. Claro, se convoca una elección, sacan qué cosa? Es como un papel. Su constancia. Es como un papel, pues, ¿no? Sacan su constancia y dicen, yo soy partido inscrito. Y por lo tanto comienzo a ofrecer. Ahora, eso en Lima, ¿se imaginan ustedes en provincias? O sea, ese mismo partido tiene la capacidad de ofrecer y mercantilizan, pues, la elección. A la inversa, muchos candidatos que no tienen partidos van a tocar la puerta a diversas de estos partidos que tienen esa posibilidad, ¿no? Los 23 partidos nacionales. Y los partidos buscan su candidato también que les dé alguna opción de continuar con acceso al poder, ¿no? Yo te quiero lanzar de candidato. ¿Me quieres lanzar? Sí, pues, lo quiero lanzar de candidato. Algo tenemos que hacer con el caudal electoral que... El caudal electoral. Federico Salazar. Pero hay varios... Entraban al estudio y los camarógrafos... ¡Ah! Se emocionaron. Y yo decía, cola para la foto. Sí, pues. Otro día lo vamos a mirar, mira cómo es el hurro. El otro viernes lo volvemos a traer a Federico. Entonces, ahí ya se toma el selfie, ¿ah? Vamos a cobrar un sol porque somos mermeleros. Muy bien. Muchas gracias, Dalmitos. Nos vemos. Buenas noches. Nos vemos. No vemos cómo candidatura cuesta. El lunes en el portado. Buenas noches. Qué gracioso. Buenas noches. 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 ¡Gracias!